Y sigue, señores. Esto es una seguidilla de conversaciones con amigos, con gente que uno ha tenido la oportunidad de vivir muchas experiencias, tanto con ellos como con su familia. Bueno, señores, esta chica, la verdad que a mí me encanta porque tiene una diversidad de talentos que los puede aplicar en cualquier lugar. Produce televisión, produce cine, tiene su programa, tiene podcast, tiene más, tiene fundación. ¿Por qué cuántas cosas que hace? Rocío Salcedo con nosotros acá. Cariñosamente, Chío. Chío, cariñosamente Chío. Sí. Gracias por la invitación. Yo estoy feliz de estar aquí. Sí. Feliz. O sea, cuando tú me escribiste, yo, sí, vamos, yo dejo todo y voy para allá. Yo no había terminado de escribir. Sí, 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 ¿cuándo es? Vamos, feliz de estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Mira, y siempre tengo, que tengo la oportunidad, agradezco a tu familia. Yo lo sé. Porque, o sea, una gran oportunidad para que mi talento pudiera ver. Pero tú sabes que el agradecimiento es mutuo. Ok. Porque la verdad que encontrarse en este medio con personas con el talento que tú tienes, con la disciplina que tú tienes, con el carisma que tú tienes, la responsabilidad, es muy difícil. Ya. Te ganaste la invitación. Y entonces, la verdad es que siempre lo conversamos y a nosotros nos llena de muchísimo orgullo verte crecer y seguir desarrollándote en esto que tanto te gusta y que se te da también, además. Tú sabes que ese es mi compromiso con todo aquel que en algún momento abrió un espacio para mí. Mi compromiso no es tanto el retribuir con algo, sino el que vea que se abrió la puerta y se aprovechó en buena línea. Claro, claro. Chivo, se aprende mucho en una familia como la tuya. Uy, todos los días. Se aprende muchísimo. Pero desde chiquitita tú estás aprendiendo. Porque si hablamos de una persona enfocada, disciplinada y claro de lo que quería siempre, podemos hablar de tu papá. Y de mi hermano. Bueno, pero no, no, voy más para atrás. Tu hermano todavía no había salido en televisión y él está saliendo de los seis meses. Pero te lo digo porque tu papá, para mi generación, lo vimos desarrollarse en los medios, tiene esa fantástica combinación de hacer lo cómico, lo más cómico posible y también de hacer lo serio, lo más serio posible. Y eso lo ha traducido a ustedes. Sí, totalmente. En tu caso eres muy enfocada. Sí, totalmente. Mira, lo que pasa es que él entendía y entendió que hasta para hacer humor había que hacerlo en serio. Sí, sí. Era su trabajo, era su sustento, su modo de vida y él tenía que tomárselo con la mayor responsabilidad del mundo. Imagínate tú, un hombre ya con cuatro muchachos, una casa que mantener. Haciendo reír gente. Haciendo reír gente. Privando en cómico. Privando en cómico. Era una responsabilidad muy grande. Además de que siempre le gustó mucho y le ha gustado mucho esa parte de su carrera. Y eso lo recibieron ustedes desde pequeños. Tú estuviste, por ejemplo, el caso tuyo, ¿consciente de eso que veías en tu papá? Totalmente. Ok. Totalmente. Pero su sentido de responsabilidad era con absolutamente todo. Papi se involucraba en cada proceso desde todas las producciones. Desde el proceso de creación de un contenido, desde el proceso de libretos, desde el proceso de diseño de una escenografía, desde idear en aquel tiempo cuando se hacían esos concursos. Claro. Que eran tan importantes, marcas tan importantes y que creyeran en él, significaba mucho. Entonces, él se involucraba y uno crecía viendo con el ejemplo cómo el primero que llegaba era él. Era él, claro. Siempre. Entonces, él llegaba, el primero que llegaba a la oficina era él, él abría y se sentaba en recepción, como decía él, esperando para ponchar. Para ponchar de fulanito llegó a tal hora. Ahora, ese grado de exigencia que se tiene un profesional de ese nivel, planteado ya en la casa, porque quien vea a tu papá con sus nietos. Ay, es otra cosa. No, aguanta, aguanta. Con sus nietos, percibe a esa persona. Ahora, con ustedes, contigo, con tus hermanos y hermanas, eso que vivieron, ¿cómo lo viviste? Mira, lo único que él nos decía, la única responsabilidad que ustedes tienen realmente es ser felices, dedicarse a lo que quieren hacer, que los haga plenamente felices, procuren ser lo mejor que puedan ser y dar lo mejor de ustedes. Sin sentirse presión, sin sentirse presión. Sin sentirse presionados. O sea, no tienen que dedicarse a esto porque yo me dediqué a esto. Ok. Que ningún papá quiere eso. No, no, ningún papá. Bueno, ¿qué te digo? No, 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 Rocío. En este medio, es poco los papás que quieren que el hijo siga en eso mismo. Pero déjame decirte algo. El primero que disfruta ver más Roberto es él. Ya sí, ya sí. El primero que disfruta ver Ceroxcusa es él. Sí. El primer crítico de sus hijos es él. Crítico para bien y para mal. No, no, claro. Para bien y para mal te digo porque para bien te dice, oye, me encantó esto. Para mal, cuando te dice, creo que se debe mejorar o se puede enfocar de esta otra forma. Pero yo entiendo que aún siendo ese ambiente de profesionalidad y de calidad y de exigencia que tuviste en tu casa, entiendo que ustedes como productores de contenido, hablo ya de ti y de tus hermanos, tienen mucha libertad. Yo que he estado ahí adentro, sé que ustedes tienen mucha libertad de producción y se confían mucho en lo que ustedes hacen. En el caso tuyo, cuando presentas tus proyectos, ¿tú pretendes alejarte de lo que viste? No porque sea malo, sino por no copiar o tú sigues más o menos la línea. Mira qué pasa. Conmigo sucede algo que quizás es hasta cierto punto normal. Y esto puede sonar, no quiero que suene sexista, machista, ni mucho menos. Realista, va a sonar realista. Va a sonar realista. Sí, exacto. Hay cosas que de repente las mujeres enfocamos diferente a los hombres. Sí, total. Tenemos, yo digo que las mujeres tenemos un encanto especial. Claro. Que los hombres no tienen. Válido. Válido, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando comenzamos a discutir esos procesos, yo siempre lo consulto mucho. Ok, ok. Sí, tú lo ablandas. Sí, yo lo consulto mucho, yo lo consulto mucho. ¿Tú eres así? ¿Tú ablandas a la gente? ¿Cómo ablandas? ¿Cómo ablandas a la gente? No, porque yo noto, ya nos conocemos hace tiempo. Ajá, ¿cómo es ablanda a la gente? No, eso quiero yo saber. A mí me parece que tú tienes una muy buena habilidad de convencimiento con tu papá. No sé si eso se traslada a una pareja, no sé. Pero tú tienes unos encantos, como que tiene que ver mucho con los ojos. Tú tienes una mirada, óyeme, que yo estoy en esta entrevista porque tengo que mirarte a la cara, pero tú tienes una mirada que atrapa. Ay, muchas gracias. O sea, mira, pues yo creo que puede ser que sí, yo creo que puede ser que sí, pero tiene mucho que ver con que yo soy muy honesta a la hora de decir las cosas y trato de hacerlo con mucho respeto siempre. Ok, ok. Entonces, siempre que planteo una idea, una postura, trato de escuchar lo que el otro me dice, trato de ver su punto de vista, trato de exponer el mío y trato de que salga lo mejor de la conversación. Ya, ok, el equilibrio. Entonces, exacto, el equilibrio. Entonces, ahí siempre sí ha salido, ha salido uno que otro. Bueno, yo lo hubiese hecho diferente, pero está bien, pero está bien. Pero es válido, es válido. Pero eso soy yo. Ahora, tus proyectos, cero excusa. ¿Cambió de formato en algún momento? Ay, Francisco. Dime. Esta pandemia. Sí. Esta pandemia. Sí, la pandemia nos forzó porque tuvimos un cambio de estudio, gracias a Dios. Sí. Y te digo gracias a Dios porque nos permitió remozar un estudio que teníamos hace muchos años y que teníamos ya un proceso de, que habíamos iniciado un proceso de remozamiento. Ok, ok. Y tuvimos y preparamos un área más pequeña. Estamos ahí tentativamente en lo que Papá Dios nos manda el agüita. Sí, sí. Para poder entonces la escenografía completa, ya concluirla y poder retornar a mi formato original. Original. Que yo estuve ahí, yo estuve ahí, me encantó. Claro. Fascinante. Pero igual, pero te digo una cosa, igual me lo disfruto mucho. Sí, sí. Trato de que todo lo que haga, hacerlo con el mismo amor, con el mismo entusiasmo, entendiendo que a veces las cosas no salen como, o no van a ser como uno quisiera en el momento. Claro. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Y tú eres creyente. Y yo soy muy creyente. Es algo de familia. Sí. Es algo de familia. Es algo de familia. Ahora, yo tengo cinco hijas, tú lo sabes. Claro. Tú lo sabes. Tú lo has visto crecer. Tú lo has visto crecer. Y uno, en algún momento, como padre, uno siempre está pendiente del celo entre hermanos. Sí. Es normal, es normal. Ah, claro. En el caso de ustedes, porque Tete, ok, Tete es ingeniero. Sí. Tete es ingeniero, el chiquito todavía se graduó. No, está estudiando ingeniería también. No, está estudiando ingeniería. Sí. Tu hermana es más de backstage. Administrativa. Sí, pero es más de backstage. Sí. El profesor ni hablar. Exacto. El profesor lo estamos viendo desde que tenía dos años. Exacto. O sea, pero ¿por qué él solo salió en pantalla desde pequeño y no otro de ustedes? Mira, Roberto Ángel, cuando era chiquito, de freco y atrevido, le dice un día a papi, papi, yo quiero ir contigo, yo quiero salir en televisión. ¿Ninguno le había dicho? No, ninguno. ¿Él es el mayor? Roberto es el mayor. Es el mayor, sí. Y así comenzó la historia. Ya, ok, perfecto. Y se daban, yo recuerdo, me acuerdo y lo vivimos mucho, esas grabaciones eran chulísimas porque en el momento mismo que Roberto Ángel decía, ay, ya no quiero grabar más, yo me quiero ir a jugar con los muchachitos que están jugando pelotas. ¿Jugaba el profesor? Digo, el profesor es juguetón. Claro. El profesor, el profesor porque tiene esa picha. El programa se quedaba por mitad porque papi decía, él lo está haciendo porque él quiere. Ya, ok. No porque es un, o sea. Su oficio. Su oficio. No, claro. Su, su, lo que él tiene que hacer es ser niño. Ya. Esa es su prioridad. Y esa era la prioridad de la familia, de papi y mami. Pero ustedes ninguno, los demás no tuvieron exposición temprana. No, después de vieja yo. Pero, pero, ok, pero tú tenías esa, ese deseo. Siempre fui, siempre fui como, como fresquita. Ok. Pero ¿por qué no salías entonces? Porque. En un perdón en la hora, por ejemplo, ¿tú podías, cabía ahí? No, yo entendía que no. Yo tú eras muy niña todavía en ese entonces. Yo era muy niña todavía en ese, en ese entonces. Sí, ¿por qué te ríes? Pero yo. ¿Tú eras muy niña? Yo era muy niña. Pero no, pero yo, pero yo llegué, yo llegué a llevar la parte administrativa. Sí, sí, eso sí. De perdón en la hora. Y entonces, todavía yo trabajaba mucho la parte backstage de los, de los programas. La parte producción. Bueno, ahí nos conocimos. Exactamente. En 9x9. 9x9. Sí. Y, y no fue sino hasta 2000, finales de 2015. Sí. Que yo tomé la decisión. Y dice, y dice papi y Roberto Ángel, explica. Ay, ahora. Bueno, pero es ahora. Después de vieja, esta revelación. Dime, dime. Pero, gracias a Dios. Pero ha salido muy bien. Oye, ha salido muy bien. Gracias a Dios y al Grupo Corripio que nos dio la oportunidad de poder. Estar ahí. Exacto. Tu fundación. Tú eres una persona muy, muy cercana. Sí. A ti te gusta eso. Pero es peligroso. Es peligroso porque vienes, aparte de que eres hija de una persona famosa, eres hija de esa persona que también hizo vida política. Sí. Entonces, estando en una fundación y acercándote a la gente, la gente también pudiera pensar que tú te vas a lanzar un día. Sí, sí. ¿Que sí te vas a lanzar o que la gente lo piensa? No, la gente lo piensa. Ah, ok, ok. Ya, no. La gente lo piensa. Te dije, avísame. No, no, la gente lo piensa. La gente lo piensa. Mira, la fundación, lo cierto es que cuando tú creces, viendo ese ejemplo de papá y mamá, haciendo trabajo social. Cobras. Y tú lo aprendes, lo cultivas, eso se queda contigo. Luego, a raíz de experiencias personales, pues todavía se fortalece más ese deseo de ayudar. Ya. Sobre todo focalizarme en niños y en adolescentes. Ya, pero eso no es buscando votos. ¿Qué votos voy a buscar? No, porque tal vez para el profesor. Tú puedes ayudar al profesor con unos boticos ahí. ¿A cuál profesor? ¿Cómo? ¿A cuál profesor? A tu hermano. ¿Tú sabes que es el profesor que le decimos? Sí, yo sé que el profesor, pero el profesor tiene sus deseos políticos y tú puedes ayudarlo. Pero óyeme una cosa, óyeme una cosa. Sí, vamos a ver. El profesor sabe. Sí. Él está consciente. Profesor. No, y él está consciente. Y es al primero que yo llame y le digo, mira, necesito tal cosa. Ya, exacto. Tiene que operar. No, yo por ejemplo. Ya, perfecto. Y le mando su cartita como a todo el mundo. Sí, dije oficial. Ah, pero mi amor, con sello y todo. Con sello y toda la cosa. Ustedes tienen, mira, vamos a jugar ahora. Tenemos un juego, una ruleta. Pero para finalizar, yo quisiera saber si así como ustedes son tan formales para afuera, ustedes son formales, ustedes de para adentro también. Dice, mire Rocío, usted tal cosa. Cada vez que el profesor viene. Oye, cada vez que Robertico, olvídalo ahí. En algunas cosas. Viene a decirme a mí, di que, profesor, yo no, no. Ningún profesor, o sea, Francisco. En algunas cosas. Lo que pasa es que cuando tú trabajas con la familia, tienes que acostumbrarte a delimitar muchas cosas. Ya. Porque tienes que necesariamente respetar los roles. Ok, ok. Para que las cosas funcionen bien. Bueno, vamos a jugar. Vamos a jugar. Yo tengo una ruleta. Ay, Dios. Ya, ¿beviste lo suficiente? Vamos a ver entonces. Vamos a jugar con Rocío. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Gracias!